Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora, 1 y 30 pm, jueves 16 de septiembre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. En E-Digital, Francia abatió al jefe del Estado Islámico en el Gran Sahara. Abdan Abou Walid Azaroury fue neutralizado por las fuerzas francesas, anunció el presidente francés Emmanuel Macron en Twitter en la noche del miércoles al jueves. De Freedom Post, el Papa Francisco se mostró partidario de leyes civiles para defender los derechos de los homosexuales, pero no del matrimonio. CNN en español despegó con éxito la misión histórica Inspiration4 de SpaceX. El Inspiration4 es el primer vuelo orbital tripulado en su totalidad por turistas y despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en el condado River, Florida, Canal RTU. Ecuador y Estados Unidos firman acuerdo para combatir el narcotráfico. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, mantuvo una reunión con el almirante Craig Fuller, jefe del Comando Sur, para acordar intercambiar información que lleve a un combate eficaz del narcotráfico. Noticias Univisión, quitarse el preservativo sin consentimiento de la pareja sexual está cerca de ser ilegal en California. El Mundo España, retiran la bandera de España tras la comparecencia de Pedro Sánchez en Barcelona. Los servicios de protocolo de la Generalitat retiraron la bandera española que junto a la señera acompañó al presidente del gobierno durante su comparecencia tras reunirse con Peré Aragonés. CNN en español. Facebook concluye que Instagram es tóxico para los adolescentes. Tele13, impuestos sobre los perros, genera recaudación récord durante la pandemia. Alemania registró en el último año una recaudación fiscal de 380 millones de euros, el equivalente a 448 millones de dólares en este impuesto. CNN en español. Adicción a Fortnite termina en hospitalización. Un adolescente en España presentó una adicción tan severa que terminó hospitalizado durante dos meses. El país. Los planes de estímulo de Trump rescataron de la pobreza a casi 8.5 millones de estadounidenses. El Mundo Iván Duque. Venezuela tiene que poner fin a la convivencia con el terrorismo. Europa Press sigue la tensión en Haití. Renunció el jefe de gabinete y acusó al primer ministro de no colaborar con la justicia. El país. Bukele enfrenta su primera protesta masiva por la deriva autoritaria en El Salvador. El Mundo Corea del Norte vuelve a lanzar dos misiles balísticos hacia el mar de Japón. AFP al menos dos muertos y decenas de heridos tras un terremoto de magnitud 6.0 en China. El país. Estados Unidos, el Reino Unido y Australia pactan una alianza estratégica contra China en la región del Indo-Pacífico. Nacionales. Efecto Cocuyo. Fallece decimotercer paciente de nefrología en el JM de los Ríos durante 2021. El Pitazo. Venezuela es el segundo país con más jugadores de Axie Infinity activos en un Player Counter, una página web que se dedica a totalizar la cantidad de personas que usan videojuegos. La Patilla. Cuentas Troll a favor de Alex Saab hostigan a periodistas y medios venezolanos en redes. La Ceiba. Diosdado Cabello habló de las heridas y de las traiciones tras comentar la detención del Pollo Carvajal. Indicó que estaba protegido por las autoridades españolas. Tal cual, Venezuela fue, hasta 2019, el país con menor libertad económica, según Índice de Fraser Institute. El Pitazo. Bolívar. Trabajadores protestan en CBG Benalúm para exigir reintegro a la planta. El Nacional ONG denuncia que reclusas en el INOC solo reciben un tobo de agua cada 15 días. Infobae. Maduro y Rusia hacen peligrar el diálogo en México por temor a Alex Saab. Hasta aquí los titulares del Mundo. Nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.